A ver, va a la prueba de fuego Esta botella circular que encontré en el vehículo En teoría, la carretera está subiendo para allá Ok, esto miren, como que va de subida Entonces, en teoría, la botella debería de bajar Vamos a colocarla ¡Ah, caramba! Oigan, es real El misterio Es cierto La botella está subiendo sola ¡Dios santo! Tía Chanchis, una vez más experimentando con esos hongos misteriosos Se le metió Satanás, se le metió un demonio Miren, miren, no hay conductor, ¿ok? No hay nadie ahí Y el coche se está moviendo solo, cielo santo ¡Vele! ¡Vele, tengo mucho miedo! En efecto, está moviéndose sola la camioneta Está subiendo sola Y no hay conductor Se le metió el diablo ¿Acaso esa camioneta tiene vida propia? En efecto, está subiendo la camioneta ¿Aquí se está moviendo? ¿Aquí se está moviendo? Gracias.